Y mira, aquí a los mazos vemos que un negromante no se va a jugar por parte de Glow, porque yo creo que se lo ha baneado porque es el mazo más estable de los que tiene Glow, los demás son un poco que se pueden ir por el garete ellos solos. Y Aburne ha quitado el mazo dimensional porque está bastante correcto, todo se ha dicho, y los otros dos mazos, pues mira, el de Runico no le molesta en verdad, porque los dos mazos que tiene Glow no son mazos que no dejan una mesa que pueda aprovechar para tirarle varios hechizos para activar a Vincent, para activar las balas, etc. Y el mazo de negromante no le importa a no ser que active un kris, si activa un kris, pues el mazo de forestal puede pasarle un poco mal, pero el de Runico, pues no, el de Runico le da igual, o sea, cuantos más bichos hay en la mesa, mejor, más objetivos para tirar mis cosas. Me parece una decisión bastante correcta por parte de Glow y por parte de Burn también, o sea, tienes que quitar el mazo estable de lo que tiene Glow. Aún así, si me dijiste a mi que yo apostara, viendo los mazos que se van a enfrentar ahora mismo, yo creo que tiene más ventaja Burn. Bueno, yo viendo lo bueno y yo que ha sido Glow antes, bueno, vamos a verlo, a ver si es igual de bueno y yo hago... A ver, la muestra absoluta de habilidad que hizo ahí, como cuando te abres un sobre y son las ocho cartas son legendarias. La mayor habilidad es darte en cuenta que tienes letal en turn 6. Eso es muy importante, sobre todo en esta región, en esta región es muy, muy importante que tengan esa capacidad de ver sus propios letales. Sí señor, hace falta que se den cuenta de eso. Bueno, vosotros lo que os está pareciendo el torneo, porque voy a mirar cuánto le queda. Mmm, dos horitas nos queda. Bueno, una hora y media. Está entretenido. Sí, a ver, menos la anterior semifinal, así como un pequeño bajón. Algo de diversidad, ¿no? Sí, eso es muy importante para el juego, de que haya bastante diversidad. A ver, con Runico y con Nigrobante, si están bien, sabemos que la va a tener mucha gente. Eso es lo habitual, porque son clases que están diseñadas para tener respuesta ante todo. Pero vemos que aparte de eso, hay variedad en el resto de mazos. Y eso es bastante bueno, por favor. Exacto, lo siento, tío. Molesta un poco. Molesta un poco, Saraje. Yo he hecho un esfuerzo titánico por hoy no estar en Twitter en ningún momento. Y así me comí un spoiler de que este señor de la derecha pasaba a esta ronda. O sea, yo me comí el spoiler de que Glow pasaba de ronda porque vi el post de Mana Surge. Os va a enseñar nuestro jugador que estuvo en el topocho y pasó de ronda y yo, mierda. Ya me has dicho que una partida la gano. He leído todo. ¿Por qué he seguido leyendo? ¿Por qué he seguido leyendo? Eso es un problema muy grande de aquellos que vemos animes subtitulados porque tenemos la capacidad de que inconscientemente leemos las letras que están en toda la pantalla. Burn al final se ha quitado la cámara. Y... Forestal va primero. Vamos a ver de nuevo. Eso trae recuerdos de Vietnam. No digo nada. Bueno, Rúdico y el segundo... La cámara de Burn ahora. Creo que es ahora. Dejo la foto del DNI. Si sales bien en la foto del DNI, aprovecha, gente. Hombre, yo no puedo decir eso. Es un lujazo tener que salir bien en la foto. Mejor la cámara de Glow en 4 tercios. Mira, la mano de Glow está mejorando considerablemente. Pero bueno, estamos hablando de un mazo de Rúdico que va segundo, tiene turno 1, tiene turno 2. Varios turnos 2, mejor dicho. Como le toca un Miser, Burn puede ganar la partida solo con esto. Ahora parece el mazo de Glow. Parece el mazo de Sita. En el expansion anterior, por ahora. Por lo que se ha robado. Es que es el mazo de Sita, pero con un splash de Zen. Tiene a Zen y tiene a... A la Dika, y ya está. Sí, sí. Bueno, alguna incorporación nueva, como la dorada. Que prácticamente. Sí. Aquí, el pistolero. Yo diría que sí, claro. Traga, roba, a lo que se roba. Sí, y que el siguiente bicho, quieras que no, va a tener suficiente culo y ataque para poder matar cualquier cosa que te juegue. Y aquí a Alberta. A Alberta está muy bien. Ya la dejas activada. Y te la veas con ella. ¿Traeas? Sí, traeas. Yo creo que sí que incluso traeas, sí, sí. A ver, también puedes pegar a la cara y pegas de 4, pero estamos hablando de que... ¡Ay! Se me ha caído de un solo. Estamos hablando de que puede que no. Que no sea tan... Es un daño más. Si vas a la cara, es un daño más. Sí. Yo es que creo pegar a la cara y está bastante bien. Porque pasas de 2 a 4 el daño. O sea, le estás poniendo a 16. Eso te acelera mucho y te mejora mucho el OTK. A 16 es solo el daño de la dica. Es cierto. Por eso. Ahí no dependerías de tantas mecánicas. Está para pensar en la dica sin... Sin la dica en la mano y sin nada. Sin la dica es un poco... Ahora mismo tiene que pensar... Ahora mismo tiene que pensar en... Y la optimista de pensar que te vas a robar todo perfecto, ¿no? Todas las primas. Ahora mismo lo que tiene que pensar es en... Yo creo que una traga igual. ...es en CK y en Aria. Esto me ha andado complicado ahora mismo, Burn. Tampoco es que tenga un turno... Perspicacia. ...a otro y la máquina. ¿Te está complicando un poquito la cosa? Insight. Tiene perspicacia. Después tiene tanto perspicacia como el amuleto. Yo tiro el amuleto. Es un robo más. Por más que me descarta robar una máquina es lo más importante. Porque si robar el hechizo de 13 es buenísimo. Claro. Por ejemplo. Sí. Desde que me has partido todo lo que tiene en vivo lo mando. Ah, pero es que es casi... Bueno, mira, se ha robado el hechizo. Patata. Esto está bien. Esto está bien. Es habilidad, es habilidad, tío. Es habilidad. Da igual, creo que el turno de bien hace tetra... ...detective, ¿no? Supongo. Supongo que sí. Sí, porque es el mejor turno 4 que puedes tener. Aún así, yo creo que esa es mejor jugada. Son dos evoluciones. No, no. Si roba a marí... Lo que sea, no jugar tetra es mejor. Siempre. A ver, tetra si la puedes jugar gratis y esas cosas... Si roba a marí son tres evos. El del hechizo, el de marí y el animal al bicho. No tiene marí. Así que vamos a ver a tetra seguramente. Ah, acá haces tetra. Tetra con detective y luego haces frutas robot evo, ¿no? Y haces dos más. ¿Puedo no hacer tetra? Y evolucionar el que está en mesa. También va a hacer eso. Tanto lo valora. Ya, pero a ver, tetra... Al hacer tetra piensa que también tiene el tema... Ah, pues no, va a hacerlo así. Ok. ¿Con qué? ¿A no gastar la evo? Sí. ¿Y para aprovechar la cura? Ah, de aquí... Era mejor lo otro, ¿eh? ¿Y aquí qué tiras? ¿El amuleto y te curas con lo que le da el amuleto? Sí, ¿no? ¿O tiras el robot? Para tener más curas, pero si... Si tiras el robot, te aseguras que más te cartas. ¿Y aquí tiras el amuleto? Yo prefiero el amuleto y curarme. ¿Amuleto, cura? O, bueno, o el daño, ¿no? Lo que quieras. Bueno, puedes tirar el amuleto y sónico. Te pones un sónico a la mano, pero te quemas cartas. Ah, perdón. No puedes jugar su sónico. Entonces, tal, sí, tira cura. Esto y te curas. Ahora viene la buena área. ¡Doble amuleto! Vale, así sí. Así sí. Ay, come. Ah, mira, 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 mira. Eso me gusta. Yo es que tengo un fallo enorme que nunca ha fusionado antes. Aunque tenga que hacerlo, como en este caso, nunca lo hago. Sí, bueno. En ese sentido. Hombre, es que si no te vas a quemar cartas porque sí. Claro. Sí, pero entiendo lo que dices ahí. Le gusta fusionar en el momento, no dar la información antes. Ya, es que es muy importante en este juego. Pero tengo... Es que acá hay que hacerlo porque... Claro, porque te quemas, si no... Hay que hacerlo. Pero me olvido, me olvido, no sé. Mi cerebro no lo procesa. Exactamente, tu cerebro dice que está mal. Dice que está mal. Sale un cartelito de error, error. No, no hagas eso, está mal. Caca. O sea, y te aparece un golpecito así en la mano. Sí, sí, sí. Bueno, esto se enfoca ya a ganar con seca, imagino, ¿no? Yo creo que sí. Está pensando ya en seca. Tiene dos bounce, tiene un fofatuo. Las hadas que te proporcionan esos que están en la mesa. Tiene muchas... Van a salir hadas de ahí. Ahora depende de que le jueguen combatientes. Ya está. Tiene hadas seca, además. Que encima de la pasaca. Está 14. No creo que se suba mucho más de ahí, ¿no? El tema es que aún no la han... Aún no han cargado mucho a seca. Es lo único. Ya se cargará. Digo yo que... Dura en mesa que te dan dos a... Dura en mesa que en la mesa, seguro. O así, mira la ventaja que tiene los mismos burn, ¿eh? Mira hasta atrás, ahí como entran. Una detrás de la otra. Bueno, ¿cómo enfocas esto? Queremos hacer dos cebos. Si queremos hacer dos cebos, tiene que ser con el robot. Sí. O bueno, gastando otra tetra, lo cual no me gusta. Creo que con el robot está bien. A ver, primero, ¿tiene un hechizo en la mano ahora mismo cargado? Es que a lo mejor juega la tetra de forma... Voy a hacerlo con tetra. Con tetra no está mal. A ver, tiene tres puntos de evolución. Sí, eso no le preocupa ahora mismo. Realmente que gaste evo la tetra. ¿Y el resolve ya le sale gratis o es cosa mía? Eh, va un evo. Es verdad, tiene que jugar a la detective. Si juega a la detective, entonces sí. Creo que ahora no lo podrías jugar este turno. Tampoco es que importa mucho, la verdad. Vale, pues ahí está tetra, evolución gratuita. Que sigues teniendo tres evoluciones, colega. O sea... Está bueno, ahí porque primero tenía que jugarla casi igual. Porque quería hacerse espacio, así que, bueno. Ahorrando un evo o no. Nunca se sabe si ese último evo lo vas a usar. Que al final tenés efectos de 7 en el deck. En los usuarios. Otra área. Otra área. Pues fuego, fato, aria, hada, hada, hada. No, un hada solo. Solo se puede jugar un hada más. ¿No puede limpiar bien eso? No. ¿Por qué no puede limpiar? O con área evo. Supongo que con área evo, ¿no? Mejor. Sí. ¿Sabes lo que quieras levantar seca, no? Llega hasta 10 o a seca la levantas. Pues parece que va a full hadas. No puede evolucionar cualquier cosa, realmente. No ha evolucionado nada, también. Esto ahí nos llega a 10. Ahora llega a 10. Mira, Alberto. Una vez tienes a seca cargada. Y ahí la levanta, ¿no? Para robar cartas. Supongo que sí. Está a la 12. Buena cámara, Burr. Ahí está lo que yo decía. Creo que le eche eso. Es vertical ahí. Es lo que puede poner el móvil apoyado en la mesa. El de realización dice, el de realización dice, ¿y ahora qué hago? Pon la foto, padre. Pon la foto, padre. La verdad es que se está viendo el Discord. Camarán truco. ¿Sabes lo mejor? Que se está viendo el Discord completo. Sí, es verdad. Se está viendo hasta los canales. Ni siquiera han seleccionado las... No sé si lo veis, que se ve un verde ahí. Están hablando. No sé si lo veis, que se ve un verde ahí. Pero te dió, está tirando la cámara metrical. Bueno, la jugada ahora mismo por parte de Burr. Elianor para darle el buffo a un bicho. Qué bueno. No vi que copio. Voy a tirar para atrás. Tetra te pongo, ¿no? O Grimnir. Grimnir. Hombre, teniendo un Grimnir en la mano. Sí, tiene sentido. Me gusta más, ver Tetra igual siempre. Yo aquí no fusionaría nada. No pides prisa. Por ahora no sé por qué. Pues mira. No sé por qué lo hacen. Esto eventualmente iba a pasar porque no los iba a usar, pero... Una cosa es revelar mano, ¿no? Exacto. Ahí sí que revelas mano un poco el pulque, sí. Pues... Perdí la cuenta, iba a 12, ¿no? Sí. Tiene millones ahora mismo de cartas en la mano. Slow. Ahí agregando chisillos, bueno. ¿Me des ATK? No. Ahora le falta, ¿no? No, porque... A ver, no está cargado. Tiene 13, recién. Esto lo hace simplemente para tener el buffo gratis y poder tradear esto. Esto debería pegar 13. Tienes otra seca, o sea... Puedes tradear esto. Sí, ¿no? Sí, vale más tu vida que la seca, estoy seguro. Sobre todo cuando tienes otra. Y dos bounce en la mano. Sería 14, 15, 16 en mesa. Vale, se vuelve el Hada. Ok. Eso está bien para invertir PPs. ¿El Wisp lo guarda? Supongo que sí, ¿no? Pero si no tienes conquistación. Bueno, sí, si no tienes conquistación. A ver, no puede robarse el OTK porque acaba de ponerse la mano a 9. O sea... Pues... Lefante... 16 con S. 17 con el Wisp. Tiene dos bounce. Mira, R-Sol. Encima tiene bounce también de Wisp. Tiene los 20, tiene los 20. 20 llega. Aquí Grimmir. Ojalá, Wisp. Vuelve el Wisp, Wisp. Ah, lo mata. Lo mata. Wisp, 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 Wisp. Te trae Evo. Me recupera las PPs. Acá es lo que yo te decía hoy. Son 16 si tenés 8 PP. Si tenés 7, son 14. Claro, sí, claro. Son 14. En el Evolve y él llega a otro Delti Can. Pero no puede tirar todo. Sí, acá le va a faltar eso. Sí, sí, sí. ¿Tiene que comer también? ¿En serio? ¿Por qué comer? Si puede... Man, no, no... He... He's already got two fused from Laster, too. ¿Y? ¿Por qué ir? Eh, ok. Sí, quiere robar y quiere tirar Delta, pero si se va a generar otro, es lo mismo, ¿no? ¿Eso digo yo? Es lo mismo fusionarlo que dejarlo y que se queme el nuevo, ¿no? Sí, realmente sí. Sí, estamos hablando. Sí. Weave, vausea, lo baja de nuevo, lo baja de nuevo. Seca, vause, lo baja de nuevo, le mete tres hechizos, le desinstala el juego, yo que sé. Estamos viendo... Una cosa de seca. Estamos viendo, cuidado, que está ganando todo el rato con el mazo de Forestal. Y yo no digo nada. Y fíjate, y esta partida sigue en el OTK, ¿eh? A lo clásico. Por eso hemos tomado esta evolución que en la Natura, en la Natura no tiene plan B. Y sin M. El plan B es... Esto es que no deja de ser mazo de seca con un OTK extra. Una cosa, ¿se me ha caído el directo o algo? Lo malo venía muy bien. Que muchas veces te pasaba con el mazo de seca que no podía. ¿Se me ha caído el directo? Escuchamos a Nipper, pero ni idea, eso no tengo abierto. Es que como he visto de repente que... Yo te lo digo. No se ha caído. El chat dice que no te has caído. No. Acabo de ver de repente que se han bajado los números de gente en el chat. ¿Te ha pegado un pequeño baja de frames? Pero ya está. No, es que lo digo más que nada porque he visto de repente que ha bajado el número de espectadores y digo, esto es... A lo mejor ha explotado o algo. No, eso es porque se han ido. Pero es porque son malas personas. Bueno, pues a ver si mi predicción está contraria, porque yo decía que Burn tenía ventaja y no la estoy viendo. No, él me ganaría. Sí, a ver qué hace este mazo. Básicamente es roba, roba, roba. Versión de manárea también con carga mágica, ¿no? Porque veo que lleva el de aplicar carga mágica 5 veces. Pero, a ver, ese es normal. Teniendo en cuenta que tienes alguna carta que sí que has aprovecha de carga mágica, por ejemplo, esa de izquierda, pues ese tío vas a alcanzar las 10 cartas. Pero hay gente que lo juega sin runie y sin nada, simplemente... Jugar ese mazo sin runie no me parece correcto. O sea, runie es una carta que te proporciona también robo. Y es una carta que también te proporciona... El ataque lo puedo hacer igual. Sí, 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 pero que es una carta que también te proporciona hacer otras cosas durante la partida, incluso curarte. Pero robar el mazo, todo el mazo roba. Runie es... para ganar de otra forma. Le duele mucho que le hayas jugado ahí a la goldie, ¿eh? Es que molesta ese bicho, porque empieza a matar cosas gratis. No solo eso, es que mira. Turno 3, dos evoluciones. Sí, sí, sí. Super correcto, ¿eh? La María esa es muy molesta, ¿eh? Sí, sí, por eso se la ha quitado. Sí, es que todos dicen que es como el Kagemitsu, pero bien hecho. Verdad, verdad, verdad. Es el Kagemitsu en una clase en la que la aprovechas al 100% Y además que no las puedo parar en ningún momento. Madre mía, y con la mano que tiene, tiene que tirar de esta señorita. ¿Qué se que iba a hacer? ¿Qué se que iba a hacer la... ¿La Ana? Yo también, porque limpiaba... Aquí con el loco este, pues puede limpiar de todas formas. He gastado un punto de evolución. ¿Qué va a hacer el mod? ¿Qué va a hacer el mod? ¿Por qué? No sé qué reancerrar en el tema de el mod para turno con 10 cargas Y que es cuando se aprovecha el máximo daño. A él le viene la runy, 23 cartas del mazo. Bueno, puede tirar a la ane con 20 cartas ahora. Puede tirar a la ardilla, el 1-3. Y la carga de todo, son 3. Y esa runy con el que mete cargas mágicas. Con el otro amigo son buenísimas. La carga instantánea. Vale, y ahora burn, pues va a tener dos evoluciones más. Porque yo haría dos evoluciones más. Sería... Juego a Eleanor. Eleanor evolución. Y tiro a la detective. Limpio mesa. Y tengo dos bichos más. Creo que es mejor. A ver, puede tirar Vincent también, pero... Me gusta, Manu. Así que si no te vas a tener esta turn, te vas a tener esta playa la próxima turn. Sí. Oh, no, no. Oh, es solo una runy, ballplay, detective. Ok, cool. Sí, me olvidé que la runy puede usar la ballplay. Tienen dos detectives tan pronto, es una brutalidad. Igual la mano es muy mala. Seguro. Porque realmente no hace nada la mano. No, a ver, es muy mejorable. En cambio, mira, si tuviera un Grimmail, la mano sería genial. Sí. En cambio, fíjate ahora lo que va a hacer Glow. Mete así, Tuki. Ane, que te mete el... El bicharraco. Uf, buenísimo esto, tío. Lo mejor es que ya... Está empezando a exilar cartas del mazo. Cuando ya tiene... Cuando ya tiene dos Ane. Y tiene dos Ane. Y el hechizo que le clona a otra Ane. Así que... Exacto. Es brutal. Bueno, y runy que también puede hacer daño, claro. Sí, obviamente. Sí, tiene mucho daño. Tiene hasta un misil mágico para pegarte a la cara. Eh, eh. Cuidado. Sí, tiene un misil mágico. Poca broma. Vale, a ver, Mari. Perspicacia para hacer las cositas. Y Tetra ya con cinco evoluciones. Hay que ya tirará su Vincent, ¿no? Sí, Vincent. Sí, Vincent. Pega más Tetra con Vincent. Pega tres más. Y que esa Tetra ya va a venir con la evolución gratis. Porque te va a poner los insilciosos a entrar en esa. Sí. Esa Tetra ya evoluciona gratis. Y esto hace de que con esa Tetra tengas ya las siete evoluciones. Lo que te dará también las palabras. Para ver qué hace Glow, aquí. A ver cómo lo resuelve a él. Bueno, voy a almorzar, short. Venga, hasta luego. Vale, este señor... Es el hechizo que te protege, ¿no? De daño. Y una Grea. Uf, Grea también me va a hacer mucho daño, ¿eh? Puede recuperar la evolución por cero, ¿no? Es lo que hacía eso, ¿no? El hechizo ese que lleva a la mano. Buah, tiene dos veces el hechizo. Las runies ya pegan a la cara. Y te curan, creo. ¿Qué tiene dos veces el hechizo, tío? El hechizo es brutal, ¿eh? Qué exageración. Esto duele, ¿eh? Sí, sí. Ahora va a hacer evolución de Tetra con dos bichos en la mesa y... Estos dos bichos van a crecer. Ay, Dios mío. ¿Tú crees que va a tirar los dos hechizos para que crezcan? ¿Quién aprovecha la evolución? Teniendo el Delta Cannon no hace falta. Aunque teniendo dos bichos en la mesa, tienes dos veces el hechizo. Bueno, uno quizás sí que lo tire, ¿no? En plan, por dejar un 7-7. Sí, fíjate. Tiene la mano con sus cartas ahora mismo. De las cuales, ¿cuántos hechizos hay ahí? Es una locura. Tiene que tirar a Grea para poder aguantar. Bueno, puede hacer Grea más Runeath. Y le quedan 8 cartas en el mazo. ¿Van, eh? 6 cartas. Y Runeath también, ¿no? Sí. El daño que tiene es muy un salvaje, ¿eh? Por Farrier. Que le viene perfecta. Oh, qué buen tirada esa carta. Uff. Tiene muchísimo daño. No, tanto que le puede matar como... Como le puede matar de todo. Sí. Porque, bueno... No, se quedaría uno, ¿no? Porque serían 16 más 3 de Runeath y 19. A ver, lo bueno es que va a tener otra palabra más. Y con esa palabra puede hacer el daño. Y el del Delta Cannon también hace daño. Ya no se ríe, Glove. Hombre, cuando te juegan tantas tetras seguidas. Y te han estado evolucionando desde el turno 2. Delta Cannon a la cabeza. Bueno, primero las palabras para que se activen. Ese hechizo le va a dar bastante. Si no estaría muerto. Le mantiene con vida. Ahora mismo. Le mantiene con vida. ¿Tirar el robot y el hechizo y el Delta Cannon? O... A ver, ¿se puede curar Glove? 4 más Runeath... Se puede curar 7, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Tocó la mano. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú estás construyendo el Delta Cannon? Ok, es lo que pasa. Vale, y el pistolero. Y ahora supongo que tirará otro Delta Cannon. ¿Qué estás haciendo? ¿El robot? ¿Qué haces? Tiene una mesa muy salvaje Pero claro, esto no te evita ¿Cuánto daño tiene? Tiene 16 16 de Grea Digo de Anne y depende de que Grea Pega donde tiene que pegar No, le falta un daño Falta un daño Le falta un daño Falta un daño, no se me diga Uy, uy, uy Tiene que hacer un turno de supervivencia Pero claro, esto es morirte Contra tu rival Vale, eso para curarte Te curas a 10 Y con el primer hechizo de estos El problema es que tienes un bicho Con 5 de culo en mesa ¿Y tú sabes lo que significa eso? Bueno, si tiene Si se los puede tirar a la cabeza Sí, pero me refiero Si con que se los tira a la cabeza te han muerto Que hay más opciones No solo los del Takano Pero si le tira a toda la cabeza se muere, ¿no? O le falta uno No, le falta uno A ver, con la fruta Esto te va a proporcionar robo Y como te robes algo que... No, le falta uno Mira Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Grimir Ah, ya está, le ha entrado Grimir En parte de Grimir Si no se hubiera quedado sin daños evidente Yo hubiera perdido Le faltaba un hechizo más Sí, le faltaba un punto de daño El turno ese de mitigar daño Le ha puesto en peligro Está muy bien pensado ese hechizo en este mazo Sí, porque muchas veces te hace falta llegar al turno A tu combo Sí, es que tú tienes que llegar a tener menos de 5 cartas en el mazo Y eso no se hace rápido Y si lo haces muy rápido Te queman las cartas que quieres O sea A mí no me gusta el concepto del mazo Principalmente por eso Porque puedes quemarte las cartas que buscas Y necesitas quemar cartas Y lo peor es que ni siquiera tienes una forma de informarte De si te las has quemado o no Eso es lo que a mí más me impide jugar este mazo Al final luego a nivel práctico Entre no robar y quemar es lo mismo Si lo piensas fríamente Sí, pero al quemar sabes que te lo has quemado Pero tampoco tienes en cuenta todo el rato La probabilidad de que te va a robar X cartas No sé Hombre, cuando estás bajando tanto el número de cartas en tu mazo Si no tienes ninguna forma de averiguar De qué es lo que hay en el mazo aún A ver, pero Si las cartas están al final del mazo O se queman es lo mismo Tú la piensas y al final es lo mismo Nunca lo sabes Bueno Ahí Glow ahora se está partiendo la caja Porque le están tocando una curva bastante interesante Sí, Glow a veces le da Oye, mira, Y Grea se está partiendo el culo No te preocupes que también Bulmin está jugando también Mira La juega de coste íntegro de esta señorita No está mal Al fin y al cabo Grea la quieres para el turno de evolución Para X y Nero dos veces Glow se lo pasa muy bien Sí Disfruta no es por nada malo Disfrutar no es malo Ya quisiera ir a otros disfrutar como él Que la gente se ríe y se lo pase bien no es malo señores Si os parece malo tenéis un problema Siempre y cuando no se rían haciendo TBM Entonces esas personas deben morir El B&M Killer Uff Uff, que está mejorando muy rápidamente la mano A Burn le está mejorando muy rápido la mano Muy muy rápido No puede atreverse a divertirse No ¿Cómo puede atreverse a divertirse en Shadow Gars? Esto Es Yo creo que he hecho Order Lull Order Lull Pero bueno Si fueras a jugar a Caguero Yo lo hubiera jugado primero a Caguero Si va a evolucionar y tradear A ver Sí Porque siempre es más poder matar al que tiene Exacto ¿Puede que no sea algo demasiado relevante? O puede que sea Vale, tiene de creado Ya está entrando en la zona de peligro Globo ahora mismo Ya tiene 20 cartas Sí, ya tiene 20 cartas Tiene Simona Grea Luego tiene la Rooney y el amigo Y la Anne que se la acaba de clonar Lo ha hecho muy bien este turno Porque se ha quedado justo en 20 para clonarse No es que se lo haya hecho bien Es que este hombre ha jugado dos partidas de Forestal Y le ha salido muy bien Juega bien, ¿eh? No, a ver Jugar juega bien Jugar juega bien Pero Que también También tiene el karma de su lado Aún así Yo creo que Burn está creciendo muy rápido Cuidado porque puede dar una sorpresa Tiene muchas últimas voluntades activadas Tiene un Chris Y Ha tenido una buena partida En ese sentido Tiene una mesa muy fuerte ahora mismo A ver Que con Grea las limpias Ay, Dios mío Otra Anne ¿Otra Anne, en serio? Pues eso son doble Anne Eso ya sí que Son problemas, ¿no? Sí, pero a ver Tú tiras aquí Grea Tú tiras aquí Grea Y una Anne si quieres Pero Grea De golpe al micro Grea también es muy buena Anne porque ahora mismo te da un 5-5 Que te ayuda muy bien para limpiar y todo demás Te pone el mazo A una distancia aceptable del lote K Y ya tienes ahí el escudo Ufff Interesante esto, ¿eh? Juega a Grea Y la hace Medio inmortal Es que interesante Ah, ya no tiene más evoluciones Pero tampoco la necesita Si no Si no puedes matar a Grea Te pega de 8 Y te Ufff Mucho daño, ¿eh? Tiene dos hechizos de Anne Puede llegar Hace 4 y 4 Cada hechizo Ahora mismo, ¿sí? No, no No es ninguna chorrada Cada tirano Que pega mucho Bueno, mira Vale, el frente de ese escudo Me ha dado un escudo Uff, está en problemas ahora mismo Está en problemas Sí, ese tirano Ha estado bastante bien Sí Porque ahora Le está obligando a tirar a Runia Prácticamente Y eso no te está asegurando De ganar la partida Porque Está en 17 Hay bichos gordos en la mesa Te pueden incluso Estampar Dos de ellos Y tirar un Puedes jugar Una Anne Lo que pasa es que El siguiente turno Tiene 16 Con doble hechizo de Anne Ya Bueno, el siguiente turno Espérate Podría tirar doble hechizo de Anne Y Rooney Que eso sí Sería natal Vale Pero no está mal Vale El punto de evolución este Es más que necesario Ahora mismo No puedes dejar ese De tirando de vivo Que ha dejado un caguero Que eso puede ser incluso Más molesto Dependiendo de la situación Y Chris ya está activo A ver, tiene 15 de vida Creo que está activo Si no gana Si no gana Globo Es porque le ganan 10 cartas En el mazo Con Anne le quedarían 7 Hechizos Tiene 3 hechizos de Anne En la mano No, tiene 2 de Anne Y 1 de Grea El de Grea pega mucho Ahora mismo también Pega 6 ahora mismo Y el de Anne creo que peor Por eso tiene que poner Una mesa interesante Ahora mismo a Burn Tirar la dorada Que te ponga mesa Y que lo evoluciones Para matar a esa runie Y tener un bicho Que si te lo matan Pues te cura de uno Te puede salvar la vida Vale El de Latam lo mata Le sale una Tiene celeste Es verdad Tiene celeste Boom Oh mira Pues celeste Le puede salvar Tiene celeste Pero no debería tirarla ahora Bueno Tiene 2 celestes Si que puede tirarla Contra si Si Tiene una celeste por turno Ya está Una celeste por turno No puede hacer nada Contra ti Y luego ya ganas Con Necro Impulso No siquiera Incluso pasa Evo En el cagero Si no había visto Que tiene 2 celestes Si que tiene para encima Y evolución al cagero Perfecto Más daño a la cabeza Esto ya debería ser parte Oh No lo he pegado No lo da tiempo Uuuh Esa es buena Si No había pegado con el cagero Es un poco ¿Qué has hecho? Vale Aquí Matas a El Urchin Te quedan 7 cartas En el mazo Si tiras a Greta Te pones en 5 O Tiras esto Pues Otra Otra celeste Supongo Si Tiene que tirar a celeste Que no te mate Si Ya es para que no te mate Mira Cagero Y Tiene que tirar a celeste No puedes pensar en Chris Otro cagero Y Lo que queda en la mesa Doble necro impulso Rooney Tiene que tirar a esa Esa Annie Se queda con dos cartas Y la tira Si Si Ay Dios Mira como se ríe He estado una carta Y sabe que va a perder Sabe que va a perder Pero se ha muerto ¿No? Si Tiene que impulso Lo otro Coloca ahí en la mesa José murió Celeste lo hizo Mira mira Cagero Clasca Que alguien más sabe Que tiene las espadas Celeste siempre haciéndolo Contra manaria Esas cosas No le hagas Ay Dios Que asco me da Se llevarán bien Pero porque mostráis esto En un torneo oficial No pasa nada No te apagas tanto Que eres muy exagerado Si Soy un viejo Soy un anciano Un anciano maniático Si 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 Se está riendo Se está riendo Se está riendo Se la caja Si 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 A mi me A mi me A mi me veréis de mayor Como el típico Señor mayor Estadounidense En el Porsche Ahí Mirando Con mala cara Toda la gente Que vas a por la calle Ese está haciendo BM Seguro que está pensando En hacer BM Pero bueno Hacemos aquí en la final Arim Que llegó a la final Porque Yo creo que Ren No tuvo la mejor partida Estamos viendo ahí una ventana Que no sé si es mía ¿Es mía esa ventana? No No es tuya Ah vale Porque la tengo en el vídeo Pinchar en la X Y A ver Aren Yo creo que Su semifinal No puede determinar Su nivel De cara a la final Porque Ren creo que Hice una performance Un poco Limitada Y en esta ronda Pues sí Se ha visto que El que llega Pues tiene el nivel Que hace falta No sé cuál de los dos Ganará Porque esto Depende mucho De las circunstancias Lo que sí que vemos Que se predominan Ciertos mazos Eso está clarísimo Eso lo estamos viendo Creo que el Claro Ganador del torneo El Nigromante Sí Sin duda Realmente Nigromante Y Runico Son dos mazos Que Sí Los veo Sin discusión De que Son lo mejorcito Ahora mismo De cara a un torneo Mira Quita la ventana No